TF2Hunt, probá su suerte en el jackpot, o unir a coinflips con las más comisiones más bajas, obtenga una oportunidad de ganar dinero libre a día en participar en nuestros entregas, TF2Hunt.com Entonces voy a hacer muchos videos, un video cada dos días, ¿vale? Empezamos con una imagen poco usual, ya vemos aquí el equipo Blue ganando, y justo mueres al segundo, a la milésima de segundo, y mueres, o sea, pobre Soldier, mira esa carita de tristeza. Uno de los mods que me gustaría tener en mi TF2, el Scout Heavy, me encantaría. Una captura muy bien hecha, el Pyro pegándolo con la Stingizer, imagínate, eso va a ser aseguradísimo, un daño increíble, y el Heavy mirando al Pyro, o sea, no puede ser mejor captura que esta. Pareciera como que el Heavy y el Métrico son totalmente amigos, man, está muy buena esta imagen. Fíjate que he visto muchos DAP, pero nunca he visto un DAP tan bueno como el mismísimo Engie que está haciendo un DAP. O sea, está muy, muy bueno, o sea, creo que es el mejor DAP que he visto. Cuídense de la Nyper, del nombre que no puedo mencionar, porque si no YouTube se pone muy malo. Estoy pensando si este video se va a llamar Momento Crítico, o Momento DAP, porque de verdad están como, van como pelea, pobre, pobre Scout, ah, mira, pobrecito hermano. Por eso gente, no es sano que taunteen, porque el karma es instantáneo. Lo que Valve quiere que hagan en Souls Bill Maker, lo que la gente realmente hace. Ahí está, Shwek, eh, bailando o tocando un instrumento. Como hiciste un juego así, sería increíble, pero no existe. F. Borra todo sobre el teorema de Pitágoras y pon todos los comandos de voces de los personajes del TF2. Oh sí, creo que todos saben las teclas para los comandos de voz. Esta fue mi cara al enterarme que existía un Hightower como este que está viendo en la imagen, es terrible. Creo que esto se va a llamar Momento Karma, el médico mató a alguien y se puso a tauntear. Oh, pues mira, te la comiste, crack. La primera vez que vi este video me gustó mucho, mirenlo. El mundo, Dios, un nuevo virus. Bien representado, la verdad es que este es de mis favoritos. Lo peor es que se puede ver la sonrisa del Spy por ese agujero. Yo creo que a todos nos ha pasado esto, que estamos felizmente apuntando y viene un Theoman con crítico y te mata, hermano. Es lo más pesado, pero pasa, loco. Es cargante, pero pasa. Este Engineer sí que ama sus construcciones. Mira cómo no quiere soltar la caja de herramientas, loco. Este Sniper está acostado de pana. Me pone feliz ver lo cómodo que está. Buena representación del Spy a los Gravity Falls. Qué buena imagen, mira, sale corriendo el Pyre y sale la bala del Lost Cannon. Lo malo es que tiene vida, así que no muere. Pero bueno. Creo que esta imagen lo tiene todo. Onde vamos matando un médico, un Scout con la T-Pose volando y un Spy pegando la nada. Básicamente. Buenísimo. Típica partida de payload. Un médico con un Heavy y un médico con un Heavy. Doble Uber. Pues mata a los que no tienen Uber y ya está. De uno al diez, ¿cuánto te gusta hacer Teleport Camp? Porque a esto yo diría que le gusta un diez. Mira, ven, son cuatro personas contra uno. Pobre Spy. Buenardo Cosplay del Heavy Carabinero. Con colores verdes, ven. Es raro encontrar colores verdes en este juego, de verdad. Verdo oscuro es... Es rarísimo, o sea, es barato, pero es rarísimo encontrarlo porque nadie lo usa. No importa en qué imagen veas al Heavy, siempre se ve tierno, hermano. Aunque sí hay todo sangriento. Dos imágenes de Pyro pegando Millie, loco. Es que es increíble. Este es Power Jack, ¿eh? Pobre... Pobre Sniper. Pobrecito. Esto es lo peor de Dofford, loco. Cuando se bujea y queda abierta la... La zona del Spawn. Yo lo he hecho muchas veces, loco. Lo han hecho algunos y yo me aprovecho y empiezo a disparar. Yo soy este Heavy que está atalando posiblemente. Terrible. Momento selfie. Mira, mira ese Soldier. Está súper feliz con su Gibus dorada. Tenemos al Soldier bujeado, sin la town del tanque y encima con el arma bujeada, loco. Esto es raro. Dos cosas, dos bug a la vez, eso es raro. El médico es un Spy y nunca antes mejor demostrado. Yo no entiendo por qué este mes se hizo tan popular. La verdad es que no lo entiendo. Hay muchas imágenes sin sentido aquí. Vemos al mismísimo Otomo Montauteándole a una puerta bujeada. Increíble. Personajes que son Scout. El Scout. Personajes que a veces son Scout. El Heavy. No son Scout. Todos los demás. Bien hecho. ¿Cómo ser expulsado de Ambrose Machine en una sola imagen? Increíble. Voto. Cuando te mata un Free2Play y es su primera kill en la vida. Mira ese Pyro. Qué feliz que está. Solo algunos entenderán esta imagen y este nombre. Uff. Dos for era una imagen en cualquier servidor en el que entres. Otro de estos. Así es que de verdad que he visto como cinco. Pero bueno. He puesto dos. Finally. Alone for 312. No lo sé. No lo entiendo loco. Voto. Qué buena imagen para terminar el Momento Karma. Su Town y la Yenlander se aproxima. Hermoso. Cada vez me voy acercando un poco más al final. Es que voy muy atrasado. Pero ahora como tengo más tiempo para hacer videos. Vamos a continuar esta serie en ¿cuánto? Cuatro días. Seis días. Así que espero llegar pronto a acá al final. Porque mira. Cada vez son más. Recuerda pasarte por el canal de gameplay. Donde estoy subiendo algunos Let's Play. Obviamente sin editar. Voy a subir uno al día. Porque dos. No me lo pude. De verdad. Cuesta mucho grabar más de tres horas al día. O sea. No. No puedo. No doy abasto. ¿Dale? Entonces uno por día está bien. Vamos a hacerlo como de 30 o 40 minutos. ¿Dale? Gracias a la gente que hace miembro. En especial al amigo Carlos Miranda. New Bean. Simple Furry. Cabaluz. Ramón Jonathan. Brass Bucket. Verónica Stocco. Chinero Clase Media. Eskepro. Y Mundi. Por su suscripción de Nel3. Recuerda la botella de suscribirse. Dice unirse. Dale click. Y muchas gracias por seguir apoyando el contenido. Recuerda dejar un like. Compartir. Unirse al Discord. Y claro. Si son nuevos suscribirse. ¿Por qué no? Bienvenidos.